¿Qué va a ser el 2012, Mase? Me engañaron, cuando vino el censista y yo le dije que tenía 25 me dijo, ¿y quién te paga esto tu papá? Y yo trabajaba Hey guys Viejo fue, un día súper cuádrico Como mañana es feriado por el censor Tengo que entregar todas las pegas Si Hay un viento de acá Llegó el momento ¡Salud! ¡Qué bonito! Voy a llorar Chau chiquillos que estén bien ¡Chao! ¿Fue mucho éxito? Fue mucho, vieron el... Después de la chorrillana ¡No! Y sigue aquí Sí, teo, café No, muchas gracias, está bien Bueno, les comento que van a ser mi primera casa, es esta, ¿no? ¡Oh! Sí, sí, sí. Ay, yo también tengo gatos. La cubierta del techo. ¿Qué opciones hay? De las personas que alojaron aquí anoche, ¿todas comparten los gastos para alimentación? Sí. Sí, me parece. Está súper curioso. Sí. Es porque tienes mascota, entonces sienten tu olor. Sí, también tengo una yorcha. Ahí después le matan las cosas. Necesito el nombre de jefe o jefa del hogar. ¿Qué es eso? Sí. Sí, y ella me dijo que era yo. Listo. Chao. Chao, José. Adiós. Adiós. Un gusto. Ay, no se salen al tiro. Te dio ternura. Sí. ¿Qué tenía ahí? No sé. Quequitos. ¿Quién los hizo? La Dale. Ay. Gracias a Dale. Mientras disfrutamos los quequitos que nos hizo la Dale, vamos a ir a un... Oye, pregúntale a un árbol. Ok, Paua edición, almuerzo, censo. Bueno, para los que no conocen, el Paua, que es el pregúntale a un árbol. Yo respondo las preguntas que me dejan en los comentarios. Felipe Castellón pregunta, Sauce, ¿qué piensas sobre perder sensibilidad frente a ciertos hechos cuando el desenlace de esto se alarga? Por ejemplo, la muerte de un familiar. Uf, te habría higido esto. Para los que no saben, mi viejo falleció de cáncer hace unos 7 años. No teníamos una muy buena relación. Lo que nos permitió que dejáramos de hueviar y nos centráramos en lo importante. Fue un año y medio donde él se deterioró por el cáncer, pero que nuestra relación se fortaleció. Cuando él falleció, en realidad, no me tolió mucho. Me alivié porque en realidad estaba sufriendo. Entonces, es uno de esos temas donde el mal menor. Sí, mi viejo no está con nosotros, pero, pucha, no está en agonía. Entonces, creo que es un tema de perspectiva. No te hace mala persona, simplemente que tu contexto te permite ver otras cosas que el resto de nosotros no lo vemos porque no estamos en ese contexto. Entonces, como que no juzgaría a nadie porque al morirse un ser querido se siente alivio si es que viene de una enfermedad muy, muy larga. Yo no me siento mal por haberme sentido bien cuando falleció mi viejo porque al fin dejó de sentir dolor, dejó de sentirse que no podía ser él. Y todos los días lo he hecho a menos. Nada que hacer con eso. Así que, Felipe, tranqui, no hay problema con eso. Camila Ortiz me preguntó hace una semana cómo tengo dividido mi no tan bullo, el Bullet Journal. Y en realidad no está tan dividido. Es como, son páginas diarias. Pero sí tengo, por ejemplo, mi página de series y películas que he visto este año. Proyectos futuros, wishlist, trackeo de hábitos, el spread de la semana. Y eso es todo. Nada más fancy que eso. Súper sencillo, súper fácil. Así que, Camila, ahí está tu respuesta. Gonzalo Pinilla me preguntó que dónde iba a vender mis coleras. Voy a hacer una selección y voy a subirlas a Instagram. En un álbum. Y ahí le voy a poner un seguimiento. Aún no lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. A esa dancilla en Hipster es como lo más raro que había escuchado. Y sí, en mi adolescencia era bastante raro, así que... Gracias a todos los que dejan sus comentarios. A Labasti, Felipe, a M, a Lili, a Carlos Serra, a Camila C, a Gubela, a Astro Vlog, que hizo una mención de mi vlog en su vlog. Me han llegado un par de suscriptores y muchos comentarios diciéndome que vinieron de parte de Astro Vlogs. Muchas gracias, chiquillos, por sus saludos. Este es el Pagua. Pasa todos los miércoles. Y esa es una que te vamos usando. ¿Cómo está el almuerzo, Kitten? ¿Qué más te gustó? Todo, menos estar en pijama mientras grabas tu vlog. Hagamos un saludo, hagamos un saludo. Vamos, un, dos, tres. ¡Cumpe! ¡Qué hueso! ¿Por qué hace un, dos, tres? Ya, vale, bueno.